Un álbum va a romper, pueden tirar un tema de Baboni, Don Omar, Arcángel, Anuel y Osuna con Wichini y Yandel y cuando un álbum va a romper, va a romper, ninguna colaboración va a pagar el álbum más esperado de todos los tiempos, el mejor álbum de todos los tiempos eso es normal, entonces ¿cuál es el miedo? donde se tira música todos los días, todos los días, ahora Topo dijo que había que hacer una conferencia para tirar ese disco, preparar pueblo, para tirar ese disco, no se podía grabar esa canción, ahora, había que esperar, ¿cuándo? ¿por qué? no entiendo, ¿qué es lo que hay que esperar? sale música diaria sale música diaria, todos los días, todos los días sale música pero nada que el líder está en el 2008 todavía, el cerebro es el muchacho y sigan hablando del tema de Yejoga, de que la piste de él, sigan hablando del disco, que esto, todo eso ayuda todo eso ayuda, cada más que hablen del disco, más ayuda, porque está saliendo mucho disco ahora y nadie habla de esos dicos están haciendo el trabajo los muchachos, están trabajando están trabajando los muchachos están trabajando, sigan hablando del tema, porque eso es lo que nosotros queremos, que ustedes hablen del disco mire Vimeca mire Vimeca, yo puedo hablar como yo quiera te lo en vivo creo que no, pero tu estas hablando con la gente, yo estoy brechando aquí si,, pero tu te levantas a eso Tú tienes mil pesos dominicanos Aquí Sí, mil pesos Ok, pero tú tienes Acceso a mil pesos Ok, vamos a hacer lo siguiente Yo voy para el banco En Alofoque podemos Juntarnos a las dos de la tarde Yo tengo un millón de pesos Contra mil pesos Así, mira Lo firmamos Y vamos a poner las condiciones De que te va a pegar el número uno En la calle ¿Cuánto tú estás? ¿Cuánto tú estás pegado? Porque el tema va a sonar Porque son ellos dos obligados Tiene que sonar No, es que es el meneo ¿Quién va a pegar el tema? El tiempo que dura el tema Sonando ¿Dónde nosotros Tenemos que tener robos En el país entero En el mundo entero Tú eres el que más sabes de música No, no, no Tú sabes Tú sabes Cuando un tema suena Y cuando está pegado Yo no tengo La forma yo De tener robos Y para decir Ay, santo Está pegado De roche Es que yo no hago música Ahora tú te vas a hacer loco No le voy a dar razón Yo lo dije anoche Con un en vivo Tú estaba durmiendo Yo no escuché Yo lo vi Cuando tú estabas con la IEM Que tú no escuchas música Está bien Entonces ¿Cómo tú vas a determinar Si el tema va a estar pegado o no? Está bien Yo te voy a decir Que el tema No va a durar 15 días Sonando Ok No, a ver ¿Qué va a hacer? Está bien Yo acepto eso ¿A cómo estamos hoy? No, a 27 ¿A cómo estamos hoy? A 25 ¿Verdad? 26 Sí El diablo Tipo el día 27 Ok Entonces ¿Cuántos días serían? ¿Cuándo está la fecha? ¿Sabe? No De la fecha Que el tema No va a estar matando en la calle Y si tenemos que salir para la calle Salimos Ah, por ejemplo Tú Para que tú pruebes Toda puesta Por el que Hay que poner Un agente Neutra Neutra Ni tuya ni mía Que digan 15 días Eso está bien Yo lo acepto ¿A quién vamos Vamos a poner No sé Tú lo buscas No El tema Dime Tiene que durar 15 días Matando en la calle Sonando en todos los lados En todos los carros En toda la discoteca En toda la vaina 15 días Yo sé que Yo sé que le van a meter Una profesión Con promo Pero Cuando el tema Nos gusta Nos gusta No olvides Olvidarte Promo No cuenten esto Mira que es fácil Que los tipos Oye 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 lo duro que soy yo Los dos de Promo No cuentan Me gusta Oye Oye Se lo voy a poner Más cómoda El top De la para 01 ¿Puedo por contar Ninguno? Oye Estás en peligro Tu mil pesos Está bien Sí Pero es que Ya yo tengo Una mala experiencia Contigo Con eso Con la puerta Claro Porque tú dijiste Que me iba a dar Un millón Si te cartas El verso De tu popola De rocha Y nunca me diste nada Ya yo perdí contigo Y si yo gano Tú me vas a pagar No Este compas Dejate de eso No lo mismo Una vaina de cheque Yo lo apuesto En serio En serio Son mil pesos Contra un millón Te quiero De montar un carro Te espero A la dueña Lo monta todo Yo supongo El video Con papelito Y todo Con tu cédula Este día No va a durar Pegado ese tema Y vamos a poner Un agente Como tú dijiste Los top No cuentan Los top Dale Dale Ahora Puedo poner Una condicióncita Yo Una Esto pudo Esto pudo Mucha verdad Este le da Como no va Para ser uno No va ¿Verdad? Ok Ok ¿Qué tema Le va a pasar ¿Qué tema Le va a pasar Ese tema? Tiene que ponérmelo Ahí Es que no Es que no ha salido Todavía no se sabe O sea No Yo te digo Si Como yo voy a saber Un tema Que va a salir Va a superar Ese tema Si no lo han tirado No sé Tú eres un experto En música Así como tú Eres experto En música Que eso no va A son las 15 días Yo quiero también Que tú Me agregue Ahí Mira Fulano Va a tumbar No Fulano Fulano Porque Necesito Esa parte Déjame analizar Que es de Quizás Quizás No Una gente O sea Quizás Yo no puedo decir Quién lo va a hacer Pero de que va a venir Otro tema Va a venir Pero tiene que decir Que yo no soy adivinio Por otro Adivino Ahora Para decir Que el Digo No va Solo A 15 Bien Lo que Se dijo Se dijo Estamos vendiendo Tú sabes Lo que pasa Con ese Digo Lo que pasó Con Galapín Del mayor La expectativa Era tan grande Que no llenó Manito Entonces Tú estás vendiendo Una pregunta Una pregunta Y di que ya Y di que ya Y ya Maná Ya Tú lo escuchaste Con un par de tragos Lo escuchaste Con la discoteca Lo escuchaste Pero Tranquilo Oye Ya que tú tienes La visión De que no va a durar 15 días Tranquilo Es mil pesitos Que tú vas a poner Es que no te puedo decir Quién Pero Aunque vamos a hacerlo Más fácil Yo voy Que lo van a tumbar Ese día No sé quién Pero lo van a superar Ok ¿Quién? Es que no te puedo decir Quién Porque es que Hay demasiado artista Eso es algo Como Sin sentido Que tú me estás pidiendo Tengo que pedirte Eso Eso Pongo un nombre Dos, tres nombres Mira Fulano 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 Que puede ser Que tiren un disco Y superen ese disco Ah Pero en cuántos días Este disco Va a superar ese Entonces Porque Que termina eso También Tú no crees Coño Qué maldita Vaina Tú estás buscando Muchos peros Ya No No mucho Pero Porque tú eras divino No No sea divino Yo analicé Lo que escuché De la canción Lo que va a pasar Pues entonces Analiza 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 En cuántos días Van a tu ver disco Por favor Analizame Aparte También Para que también Te lo ganes Tú me estás diciendo A mí Que no hagan Nada No Analiza Que yo soy Ayer Analiza Tú eres la analiza Analizame En cuántos días Entonces Tú vas al disco Es que yo no sé Lo digo Que van a salir Fulano Pero tú Tú sabes Que el tema No va a durar 15 días Yo sé Que no va a durar 15 días Por lo que yo Escuché del tema Y porque la expectativa Está muy grande La expectativa está muy grande Si yo sé Todavía no está Con esa expectativa Que tú Que la vaina Que uno Si el tema No llega a la expectativa Tú supiste Que no va a hacer nada Es que ya Un ejemplo Un ejemplo El tema Para ti Que en tu cabeza Puede estar Lo más duro del mundo Y ya para ti Que en tu cabeza Pero no soy yo Que lo digo Tú no vienes a la gente Diciendo Tú le estás respondiendo A la gente Que te están metiendo La presión Eres tú Eres tú Desde la expectativa Del Ah pues todos Todos los fanáticos Que te están diciendo Eso son unos Fultrados Porque si tú Hacen un analista Si tú eres un analista Serio Serio Tú esperas Que el tema Salga Y después de ahí Tuve el comportamiento Y si yo analizo Eso Pero tú estás Analizando Algo Que tú Estás preguntando Antes de que el tema Salga Pero porque Yo estoy seguro Vamos a hacer algo Entonces Tú me vas a enseñar El tema entero Y yo te voy a poner Un mil pesos Ojo que Qué bonita No Así no Porque ya tú Sacas Ya tú Tienes varias publicaciones En tu Instagram Ya apostando Y ya Diste Opiniones Son mil pesos Vamos a apostarlo Son mil pesos Pero dime Ya lo último Tú tienes que decirme ¿Quién va a tumbar Temi? ¿En qué tiempo? Es que eso Eso como que yo te diga Eso como que yo te diga ¿Cómo se llama La próxima canción Del álbum del lápiz Que no ha salido? ¿Es lo mismo? Pero que tú Estás analizando Una vaina Que tú no he escuchado Con mucha seguridad Está diciendo Que no Entonces dime ¿Quién lo va a tumbar Y en qué tiempo? Tú no pierdes Tú no pierdes Yo no pierdo Yo escuché Parte del tema Y del coro Está bien Está bien Este es el coro De la canción Tú no sabes Lo que viene Tú no sabes Lo que viene Tú no sabes nada Escúchame Mi amor Tú no sabes nada Escuchaste Un fragmento de algo Tú no sabes nada Nada Todavía nada Y tú con seguridad Con las publicaciones tuyas Papá 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 Yo te estoy diciendo Me de cámara Hay un millón de pesos aquí Versus mil pesos Dominicano Son tuyos Tú dices que no Quien lo va a tumbar Quien lo va a tumbar Dale Bueno Te voy a decir Sus nombres Y dame Tengame el tiempo Tú sabes Quien puede tumbarse el disco El mismo El mismo Si tira otro tema Pues tu En qué tiempo En qué tiempo No le va a tirar El otro día Tal vez una semana Después o dos semanas Es que no Roche Le va a dar tiempo Al tema Porque tú No lo va a dejar Que tire otro disco ¿Cómo que no? Yo no estoy Con plato con Roche Roche no es que también Roche es lo que quiere ¿Tú quieres que busque Hiciste esa unión? Sí Fue parte Tú eres mediador Entre ellos dos Porque tú eres el que Era amigo Dejamos Ok pero no importa Si uno y el otro No quieren No hubiesen querido No se da Coño loco No me hagas hablar Pero tú sabes Que el alfa Necesitaba Esa colaboración Ahora mismo Porque tú dijiste Que el tema Del tubo Se iba a pegar Y el Amazon No se pegó ¿Dónde está pegado? Está pegado el tubo Tú dijiste Que tú no oyes música ¿Cómo tú sabes Que está pegado? Es que Porque lo veo En Instagram Entra en Instagram Un ejemplo Del Gold de Oro En la patronal De Jarabacoa Yo dije Gold de Oro Ponga el tema Pero lo pusieron Porque el alfa No es que está matando En la calle Mira yo vivo En un barrio Yo vivo En un barrio Que yo te puedo decir Que en un barrio Tú te das cuenta Que te matas Son al canal Meca Meca Cuando yo te dije Lo del tubo Al otro día Que tú me mandaste Por WhatsApp Cuando yo te dije Lo del tubo Sí, yo te mandé un video Está sonando durísimo Ok No Y yo Y yo te dije Mándame ese video Yo te lo mandé ¿Quién me lo mandó? Porque está sonando el disco ¿Por qué tú te lo mandaste ese video? Pero no duró ni una semana Pero ya Te cae Ah, pues con tres días Pero ya Que está pegado ya Está pegado No, es que yo no Es que yo no sé Yo no Yo no soy el que doy La arte de nacimiento De cuándo un disco de apego No, yo no hago con eso Pero ¿Quién me mandó? Está bien ¿Quién me mandó un video? Yo te mandé un video ¿Quién? No Tú no me lo pediste Yo te lo pedí Porque estaba sonando el disco Tú te me lo mandaste O ya No lo mandaste Ey, tú al final Ya No, no al final Es lógica Meca No, el tema no sonó Él me mandó un video por WhatsApp Sin yo pedí Se lo mandó de nada Loco Por mí Está sonado Diablo ¿Qué yo te dije? Yo hice una Una pregunta Yo hice una aleluya por eso Tú me dijiste Ok Te lo dije Que se iba a pegar Está bien Y ya Pero lo que Ah, pero mira Vamos a poner El rey de la calle Que le mide el key al disco Déjese de eso Yo no sé quién es ¿Tú no sé quién es el rey de la calle? Sí, yo sé Pero no lo conozco ¿Cómo qué? Personal No lo conozco Sé que hace un gran trabajo Es un tipo muy creativo Me gusta Lo que veo de él Me encanta Es innovador el tipo Tiene una vaina nueva Y llamativa Está bacano Pero no lo conozco Ya, te entiendo Te entiendo No da mi confianza Bueno Está bien Pero lo que te quiero decir Porque tú En ese ¿Cuánto hace que yo te mande ese video? Hace más de un mes de eso ¿Y tú te atreves a decir Que todo eso te manda pegado? Yo no hago música No hay forma De te ganaste a ti Tú eres abogado No No hay forma, no Es que tenemos que esperar Que salga Y veamos los resultados Por ustedes los analistas Tú no sabes Tú eres algo mercado Tú no eres analista ¿Sabes qué tú eres? Un baile Un adivinador Un adivinador Tú vele ahora Pero sí Si te lo tienes que llevan A los programas Con una carta Dice que fulano Va a tener un accidente Este año Este año se muere un famoso Solo se muere un famoso Meca Es que ya Yo escuché Falta del tema Meca No Es que tú eres un vidente Es que tú no eres Tú quieres que te diga Tú quieres que te diga Tú no eres el mundo Meca Cuando tú pusiste el disco En la cabina ¿Cómo se quedó Todo el mundo? Lo subo La gente se va concentrado Nosotros no somos la gente Que hacemos mueca Ah, ahora estaba Es que lo que gusta Gusta de una vez Sí Pero Y La reacción Tú te das cuenta La reacción De todito Juan David Lo subió al video Y yo digo Ay, mi madre Pues a ellos Ninguno le gustó Y después Cuando lo volvieron Y tú lo repetiste Tres veces Porque la música Tú sabes Que se pega Por repeticiones ¿Y qué pasó? Y se le graba A la gente Porque yo subí El video Tres veces Y mucha gente Me dijeron Coño No te arde nada Pero después Tú lo oyes Tres o cuatro veces Suena mejor Y ahí es que Ahí es que Usted la van a matar Ajá Y si eso Y si eso sucede En la calle De que suena Claro Tiene que durar Quince días Para que me gane La puerta Matando La calle Está bien Quince días Oye No te di Un día Quince días Ok Pues yo te voy a pedir Entonces ¿Quién va a tumbar el disco? ¿Y en qué tiempo? Coño Que eso no tiene sentido Loco Lo tienes ¿Por qué alguien Tiene que tumbar? Porque si Pero es que no tiene sentido Porque tú Hay 500 artista Aquí Que se yo Quien lo va a tumbar Pero que Tú eres Tú eres un analista Ya No hay forma Contigo Bro Yo No hay forma ¿Quién puede tumbar ese disco? ¿Quién puede tumbar ese disco? Pero tú Ahora estás pidiendo Repuoso Pero tú Ahora estás respondiendo A toda esa gente Que están criticando Y nada más Soy yo Soy yo Yo no le estoy respondiendo A nada Y tú Estaba Era A tú El mundazo Toda la presión Que te estaba metiendo La gente Ahí del tema Yo presión Tú me estás viendo Como presionado Yo me levanté Ahora Una gente Que se levantó Ahora no Pero tú Te estás De la tarde A la mañana Hablando Uníper Jurándome Como Y disfrutando De Tontos Y antes De eso Me estás diciendo Hablando De El tema Porque Tú El mundo Estás ahí Pan Pan Diciéndote Sí No Porque Es fácil Me Escúchame Tú no te encuentro Un poquito Como Repetitivo La misma gente Hablando Mierda Todo el tiempo De lo mismo Cuando el casco No es Rochi El alfa El hey No es Rochi Es al alfa No puede hacer Nada A él Que ustedes Lo minimicen Tú Topo El bajo Asevilloso Socorita Luis Mi tibio En un momento De que saca pecho En otro tiempo De que apoya Porque es que Son así Ustedes Ya Ustedes Su cerebro Está programado Para hablar Mierda Cuando Alguien De su agrado No de su agrado Automáticamente Haga algo Lo del estadio Olímpico Oye Ya El alfa Oye lo que pasa Porque Mil miel Mil mierda Mil mierda Mil mierda Él lo ha hecho Todo El tibio Está bien Él lo ha hecho Todo Ya Él ha hecho Político Él No 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 Hay que decir La cosa Él es El dominicano Urbano Que ha llegado Mal lejos Pero ¿Qué le falta Al alfa Porque ya Ya llegó A un tope Ya No No sé ¿Qué va a hacer Él ahora ¿Qué va a hacer La grabato Rochi Para volver Porque tú sabes Que nos está Matando En la calle ¿Y qué pasó? Ok Él no tiene capacidad Solo Un tipo que llenó El estadio Olímpico Tiene 15 años Siendo exitoso 15 años Siendo exitoso Pero ya Él lo ha logrado Todo Ya Ok Entonces ¿Por qué Lo nominan A los premios Por ejemplo Ahora Toquicha Gracias a Dios Enteró Pero Nadie Lo nominan En un lado Tú sabes ¿Por qué No me hagan Hablar de los premios Que yo Yo me sé Todo eso Dime ¿Por qué? Dale Tú sabes Tú nunca has viajado Dale Tú no tienes Que viajar Usted tiene Que viajar Usted no sabe Tú estás Claro Dime Hay unos premios Escucha Él Tiene una Oye Tiene una Respóndeme Él tiene una Dijera ¿Y qué negocio Tiene Alfa Con Farruko? Dique Tú no sabes ¿De qué Farruko? Diablo ¿Dónde está El contrato? Diablo No Es que Diablo Tú eres un abusador Farruko Dique El Alfa No tiene Los contatos Dique ¿Por qué El contato Tiene todo el mundo Yo tengo contato Pero Quischa Entró Como tú dijiste Y ahora me meto Porque Tú lo sabes Ok Ella no tiene talento Entonces Tokichi Diablo Me vas a hablar De Tokichi Y Raymi A mí Tokichi Es más imagen Que música Y tú lo sabes No está mal No está mal Ella Tú sabes Que Es más poderoso Que la música Si yo Por artista Si yo Por artista Prefiero Está más pegado De imagen Que de música Porque la música Está muy forzada Y con la imagen Yo me pongo Un sombrero Para los lados Y ya Eso yo lo entiendo El mundo Cambió Mérica Eso Ustedes Los retrógrados Del año 78 No piensan Que el mundo Cambió El mundo Cambió Entonces El Alfa Tuvo un álbum Esitoso Con una canción Que sonó No más exitoso Que los demás Álbumes Claro que no Pero te digo algo Lo hizo el álbum Y es malo Lo hizo Ahora te digo algo Los demás Que hagan álbum También Para ver si Lo van a hacer Pero Que no Tú Hay que Hacer Alfa Él hace Su álbum Y se arriesga Él lo hace Víramelo Él lo hace Le vaya bien No lo va a llamar Eso hay que reconocerlo Él lo hace No, no Porque tiene Cosas malas Eres tú Que me quieres poner Como un futrado Del alfa Y yo no soy un futrado Es que Esto es un futrado ¿Por qué me quieres un futrado? Porque cuando tú Le dices a él Que si yo quede El álbum Nadie tira Album Tiren al Kiko tiró Album ¿Bullo va a tirado Album? Bien ¿Bullo va a tirado Album? ¿Bullo va a tirado Album? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo va a ser guayó? Porque cuando ¿Por qué no dicen ¿Bullo va a ser guayó? El álbum Que en el que yo estoy hablando Pegó cinco temas ¿Di que tú no te acuerdas? ¡Dia! ¡Bru! ¿Por qué? Oh Pero tú Pero tú Te voy a decir Cuando él pegó El niño ¿Te acuerdas? Eso fue del dos mil veintiuno Ah ¿Qué es la que el tema Que tenía como ¿Por qué la gente no se acuerda Que ese álbum existió? ¿Por qué no tiene el voltaje que tiene el alfa? Para meterle los cuartos Debería tener voltaje Debería tener voltaje Porque ustedes son los responsables de darle los voltajes Ese tipo artista Que cuando hacen un álbum Yo lo aprecio Porque hace un álbum Un álbum es para hombre ¿Por qué no? Son dualtitis Son dos alas humanas ¿Tú te atreves a comparar Buloba con el álbum? No Pero que el alfa leí Que lleva pila de milla ¿Cuántos años tiene Buloba? Tiene el alfa pegando disco Ok Ok Entonces Porque ustedes nos dicen Cuando los otros altitas se guayan Con los álbumes Yo estoy mencionando Lo que han hecho álbumes Que tú me dijiste que te lo mencione Dime como le fue Diablo A ti no hay quien te gane Mi loco No es que las cosas son como son Dame otro altita Que haya hecho álbumes Te mencioné aquí Kiko Abulova El nene Ha hecho álbumes ¿Cómo le ha hecho álbumes? El nene de un tigre El nene de un tigre más comercial Dos Dos Sencillos Pegó ahora Fuera del álbum Increíblemente El tema más grande De Rosalía De Motomami Se llama despechar Y no era parte del álbum Fue un sencillo Que sacaron Y lo agregó al álbum Sí Yo estoy claro Ajá Miran el Remy ahora Con Caldiví Con pila de gente ahí Sí Y es Para mí El Remy no son El Remy no son Ok Ok Y tú no oye música Y tú no oye música Oye Lo que dijo Oye lo que dijo Roxy Que pensaba Comprarte ese carro Que me meca Ay Hombre Tú sabes cuál es el problema Que yo no espero nada Yo no necesito Yo necesito que Igual que yo Que me compren O que me den O que me esto Porque yo aprendí A ganarme lo mío Yo responsablemente Te digo algo El trabajo Vesita al hombre Excelente Dice Dice Fernando Méndez Que La Te pego romántico Sí Fernández Gracias Es verdad Es verdad Oye No pegaba al Música Lo que tú quieres Pegalo tú Igual que el alfa Igual que el alfa Igual que el alfa Yo lo he dicho Porque el menudo Que yo lo he dicho ¿Quién más ha hecho álbumes? Déjame seguir pensando Sí dime ¿Quién más ha hecho álbum? Estoy esperando Un álbum de secreto Que el mundo se merece Ese álbum Bueno Se merece ese álbum Toquiche tiene que Tiene que tener Un álbum ese año Obligado Toquiche no tiene álbumes Todavía Para que tú veas Porque eso es para hombres ¿Tú sabías? Ay mi madre Sí pero hay que ver algo Yo te voy a decir una vaina Aunque tú tengas la imagen Que tú dices Que ahora me meto Es más importante Si Toquiche no tiene La música No tiene la música Ella no va a seguir calando Ajá Hay que pegar Música Ok Porque tú lo dices Porque me está acostado En una cama Pero tú ni te has desayunado Porque No importa Es que yo Esto que estoy diciendo Yo lo voy a decir Desayunado Y no desayunado ¿Y qué tiene que ver eso Entonces Que vete a acostar En una cama Mira Que tú No puedes sacar Que yo no tengo aire Míralo ahí No tengo aire Oíste Tú dijiste Que no tengo aire Ayer Que yo ni aire tengo Que lo que tengo Un abanico Y tú duermes En un estudio Esta es mi habitación Mira Esta es mi habitación Mira Y tengo mi estudio Aquí mismo Para grabar Normal A que tengo una idea Que yo no ando adivinando ¿No? Dice que fulano Me dio Nada de eso Mira Mis hermanos Tengo un álbum Tengo un álbum Tengo un álbum Tengo un álbum Empanadas Meca Y vamos a hacer este experimento social Yo voy a agarrar Y voy a decir Meca Mi hermano y mi amigo Abrió un puerto de empanadas Deben a seguir A la cuenta de Meca Y vamos a ayudar ¿Sabes cuándo te van a seguir? Yo que tengo casi un millón de gente 100 ¿Por qué? Ahora Meca Si yo digo Este tipo Maldito Me vendió una empanada Mala 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 Díganle de todo Y tú pones Tengo la cuenta Que el que te puede comentar Tiene que seguirte Apuesto que te siguen 10 mil Eso es por qué Porque la gente Es más hay del que seguidor Critica más fácil Que apoyar ¿Y qué es lo que dice Rochi? Que nadie me dio ¿Qué es lo que él dice? Que nadie me dio Nada más Nada más Nada más Diablo Rochi Yo no puedo creer eso de Rochi Se dejó usado Diablo loco Tú eres el final loco El único país del mundo En donde dos artistas Se unen y trabajan Y gente como tú Que tienen un ching de braille Que estoy entregando Lo que hace Dentro de todo Pero ¿Por qué en el ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? No le va a quitar un brazo Porque a él le suma A él le suma Porque el Alfa Lo oyen en el sitio Que al Al Rochi No lo oyen A él le suma Ok ¿Cómo tú lo sabes Si tú no lo habías dado? Porque pero el Tito Está ahí Porque No hay O sea Si todo Ahí está YouTube Ahí está Todo Tú sabes YouTube ¿De dónde te oyes? Es el mundo virtual Y el real Mueca Ese es el virtual El mundo real Y el real Porque yo fui claro Cuando hice la puerta ahorita Se va a pegar el tema Número uno En YouTube Y se va a pegar en la calle En la calle Ayuda a los pobres Que iban a los ricos Ay Yo lo voy a poner Un millón Con quien sea Por mil pesos Yo lo que te dije No va a durar 15 días pegados Va a sonar Va a sonar Tiene que sonar Si no suena Si no suena Dime Dime el tema Que lo va a tumbar Que lo va a tumbar Se que pregunté Se que grabaste otro tema Con flow 28 Para que lo tumbe Se que puede grabaste Con flow 28 Y tumbarlo Muy buena idea ¿En qué tiempo Una semana Porque está más te sonando Porque tiene que sonar primero Ok Pues fuera Pero Tenemos un trato Se que o el mismo roche Si tira otro tema Está bien Yo espero que tú pagues Yo espero que tú pagues Dale en Alofoque Dale sí No no Van a estar El dinero Va a estar en Alofoque Va a quedar ahí Va Exacto Lo voy a poner un millón Vamos a escribir un contrato Por favor Con contrato esta vez Por favor Sí Está bien Vamos a hacerlo así Se que vicini O roche Lo va a tumbar el tema O Otibigun Lo puede tumbar el tema No pero Agarra Spotify Agrega Agrega Toda la lista Así De todo el mundo Te dije Que te iba a decir Te dije Te dije Y agrega Todos los nombres Yo Donde dije Te dije Dime El tema Uno Cualquiera De esos Tres Lo puede tumbar Es que Cualquiera De la tienda Aquí Fuego Que se yo Quien va a tirar Otro disco Pero tú sabes Que el tema No va a dejar De sonar El 15 Entonces Cómo tú sabes Una cosa Y la otra Tú no la sabes Porque yo Escuché Lo que suena Del tema Seque Pega un tema Seque Para que le ganemos Esa apuesta Que te guarda Medio millón Del millón De Focke Seque Oíste Seque Dijo algo No me meten En eso Que yo no quiero Tumbar el tema Y fue lo que te hace La vida imposible Por eso De olvidarse Seque Yo no nunca No se fácil Yo nunca Te haría la vida imposible Porque Hay algo Que en la vida Se llama El libre Albedrío Seque Cuando ese tema Salga Tú crees Que no van a haber Mil gente Que van a tirar Dico Vas a tirar Dico Todo el mundo Y adivina De este lado Nosotros Nos vamos a estar Llorando Como está Llorando Usted Llorando Tiene como una lloradera Todo está malo El otro No quiere comer No porque Lo que no puede Se dedica Que eso Para tumbar Y que el álbum De que se yo Quien Es una estupidez Es una estupidez ¿Por qué? No yo En este momento Porque en este momento La colaboración Cuando el alfa No está en su mejor momento Ahora mimito Musicalmente En el patio Ok Porque Rochi ¿Por qué no grabó Cuando Rochi salió de la cárcel Que Rochi Necesitaba No había tomado un palo No había tomado un palo No había tomado un palo Sí Pero estaba Estaba ganando Él Entendiste Porque te estoy sincero Aquí está Seke Y sin que yo le critiqué Que en el momento sensible De Rochi Cuando salió de la cárcel Le frontió pila Y ahora no le fronte A tú Eso Un fallo De Seke Y eso fue ¿Cómo se dice? No tengo la palabra O sea Él se aprovechó De ese momento Seke Dijo Porque el talento Rochi quedó preso Y al final Rochi pegó Y dijo Rochi no necesita De nadie El alta No necesita De nadie Lo que se está dando Algo bonito Algo bacano Que ustedes Quieren dañar a mala Y ya Pues estoy sincero Cuando Pila de bandera Ha salido Todo el mundo Eso está bien Eso es porque Está lo foco En la vaina Y telalfa El odio a nosotros Que somos Sigue Leyenda Es el problema Pero hay Tiene gente Que decía Que ese es el tema Lo último Y está en YouTube Y en Instagram Todo el que habló Ese tema no duró Ni las semanas Sonido El problema Es que está A los focos Y está el alfa No es rocha Entonces tú entiendes Si yo te digo Si es rocha Con lápiz Y el tema Es malo Todo el mundo Dice Está duro Rocha está en el mejor Momento Ahora me mito Después que el caso En el próximo El momento No tenía que grabar Si es rocha Con lápiz Lápiz que es bruto Con su disco Dice lápiz No es así Este es el disco Y este es el disco Porque pasó Con Brario Fogón Y de todo Brario durísimo Con lápiz Que no pasó Con nada Todo el mundo Dice que está duro Digo porque Porque no es el alfa Que estábamos En la vaina Mientras seamos A los focos Y alfa Que tenemos En un proyecto ¿Por qué el alfa Tiene que minimizar Rocha Diciendo que Que le le bró Que le jordan Que le le bró Entonces ¿Cuándo el alfa Dijo que le jordan Y cuando dijo Que le jordan Porque fue el alfa Que lo publicó Y tú sabes Ok Entonces ¿En qué momento Dijo el alfa Diablo Que lo fóke Te habló Tú eres el final Lo que no hay quien te gane No hay malo Que le bró Pero está por debajo De yortan Y tú lo sabes Ok Claro Los números ¿Cómo lo dicen que no? Son épocas diferentes Jordán siempre va a ser Jordán Eso es lo que quiere decir Esto es lo que el alfa Quiere dejar Yo siempre voy a ser Jordán Yo siempre voy a ser Mejor que tú Yo siempre voy a ser Primero que lo hice No, es cualquier Despercepción Porque mucha gente Dice que le bró Mejor que Jordán Te lo iba a buscar La publicación Aquí no te la puedo buscar Porque el alfabeto El alfabeto Me tiene bloqueado Búscala 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 Dale Mira Roche Si mira Él es Jordán Por la trayectoria Yo soy Lebrón Diablo Roche ¿Qué tú quieres que diga Roche Pero está bien Ahora 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 Si es por números Los números dicen Oye Mezca Hay que educar Los números dicen Que por números Lebrón es mejor que Jordán Los números Va a terminar Por encima de todo el mundo En anotaciones Ese animal Ese tipo Un animal A nivel de números Ahora Jordán Marcó una generación Brother En una entrevista Con Nicky Jam Escucha esto ¿Sabes qué yo le dije? Nicky Hay algo que me llamó Mucho la atención Nicky Jam El que viste entrevista Nicky Nicky es de los mejores Altistas De entrevistar del mundo Ese tipo se abre De una manera Increíble ¿Tú sabes lo que Me dijo Nicky? Digo Nicky A mí me llamó la atención Todo un momento Estaba número uno Sonando Número uno Sonando Como con tres Reggaetones pegados Hiciste dos coliseos Dos noches Dos coliseos Escucha lo que le Pregunté a Nicky Y hay dos fotos Y pueden googlearla Donde están Daddy Yankee Y está Nicky Jam Y tú sabes Quién estaba Más pegado En ese momento Nicky Que Daddy Yankee Y yo le dije Loco Tú tenías el jersey De Pippen Y Daddy Yankee Tenía el jersey De Jordan En tus conciertos Los conciertos Están de Nicky Jam Y Daddy Yankee Era el invitado Y Yankee Tenía la chaqueta De Jordan Y todo el mundo Sabe quién es Pippen Pippen era un gran jugador Pero era el segundo Después de Jordan Y adivina ¿Qué te dijo Nicky Jam? Es que Daddy Yankee Jordan Yo soy Pippen O sea Le lego Lo dejó a un lado Y apreció Y le demostró Ahora El valor De Daddy Yankee Yo no soy terapeuta Yo lo que la vida Que la vida Me ha dado Con el tiempo Yo entender Cosa que tú no vas a entender Y otros no van a entender Digo ¿Por qué? Porque odian Yo creo que yo voy a dejar De defender anoche En verdad No, tú no tienes que Dejar de defenderlo Tú tienes que ser Un tipo Ecoánime Con tus planteamientos Te digo algo Hermano mío Meca Yo mis opiniones No la hago Ni para quedar bien Ni para quedar mal Yo la hago Porque yo quiero Decir las cosas Y punto Ya ¿No te salió? Cuando yo no quiero saber De una gente Yo se lo dejo saber Y entonces Aquí Las personas que No somos muy hipócritas Porque yo uso La hipocresía De vez en cuando Tendemos a caer muy mal Porque la gente Ama la mentira Ahora El primero Que va a decir No voy a Este señor Que va hasta aquí Pero yo estoy Tan seguro De lo que nosotros Tenemos Que estoy aportando Un millón de pesos A mil pesos De que el tema Va a estar Número uno En la calle Número uno De la internet Sin problema Y por qué ¿Y por qué tú quieres Y por qué tú quieres Que yo te dé Quién lo va a superar Entonces Porque yo quiero Que tú Como era un vidente Y dijiste Que el tema No va a sonar Ni quince días Dime ¿Quién va a tumbar El disco No se puede Contigo Tú ganaste Ya ganaste Porque Hay Memeros Se pusieron creativos De una vez A comenzar A reprogramar El público Un público Que al final Va a cantar La canción Un público Que al final Va a escuchar La canción Porque es un Junte Hijo De la gran Puta Loco Yo no meto Mi mano En fuego Por nada Que yo no entienda ¿Quién fue el primero En criticar De que Silso Sal De la colaboración Mayor y Alfa Topo Bueno Yo Yo tenía Pide tiempo Otra vez Yo tenía mucho Se hizo Cuando 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 Ya Pero sucedió Algo más bacano No Claro Ya ellos Se conocieron Son amigos Son amigos Son panas Ahora Ellos 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 Están Mudos No pueden Crear un paro Ellos Por la mañana Solo por tu Bueno Esta tipa Cardi Ville Dijo al Alfa Que van a grabar Otro tema Después Si en pan con salami No lo han hecho Nunca No importa El día De pan con salami Ellos Están Mudos No pueden Grabar No Ellos Pueden Pueden Grabar Pero no Lo mismo Ya la expectativa De que La primera Canción Eso 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 Es mentira De la expectativa Eso En tu cabeza ¿Qué es lo que Te lo ve en esa canción? No Ya Dije Dijo Que se El video Los Todos 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 Y te digo Algo Eso Es No Te lo Están Promocionando Lo van a pegar Antes de salir ¿Por qué Tú Crees que se tiró Esta foto Ayer Y Se Prudió Ayer Eso No Eso No Lo Los Pobres Y Los Ricos Entonces Como El Alfa Representa A Los Ricos Y En el cover Si tú Lo ves Porque nosotros Pensamos En todo eso Pensamos En gente Como tú Donde Dice Yo sé Que eso Fue Cambiado A propósito Yo sé No No a propósito Es para que Los habladores De mierda Como tú Que le buscan La quita El pata El gato También Cuando ya La gente Habla Del cover El diablo Ey Tú eres El final De loco Tú Tú estás Buscándote Yo Y el cover Tiene un mensaje Ya nosotros Sabíamos Que si Poníamos El rico Al Alfa Y el pobre Arrochi Ya usted No iba a venir Mira eso Los chavados De pobres Pero nosotros Dicimos El fraro El diablo Pusieron la palabra A los pobres Pusieron al alfa Primero Para que Para que No sé Para gente No pero Pero te voy a decir Algo real Ya En realidad La Lo Por ejemplo La gente que oyen Al Alfa Los fanáticos Del Alfa Son Son más ¿Cómo te digo? Ajá Por el tiempo Que el Alfa Tiene Los que siguen Al Alfa Desde el principio Tienen Más ¿Cómo te digo? Yo no he ido A Estados Unidos ¿Verdad? Déjame decirte Ahora te lo he ido A Estados Unidos Pero yo tengo Pero yo tengo un cuñado Que él es como yo Él sabe de la música De allá y de aquí Y él me dice Que los que siguen Al Alfa Y consumen Al Alfa Ya No son los chamaquitos Son la gente Como más madura Ya Como los El veneo Que acá Acá hay un dembow Diferente Nuevo Chévere Bacano Que escucha un grupo Que si ese dembow No suena así Dice que no No y no sale Del patio tampoco Yo lo sé Eso yo lo sé Una preguntita El año pasado Antes de esta nueva ola ¿Salía mandembow Pegado a internacionales Que ahora sí o no? Pasado El año pasado Antes de meterse Este nuevo sonido Que está bacano Y ojalá Siga creciendo El nuevo sonido ¿Se escuchaban más Fuera las canciones? Había una ola Había más fiebre ¿Se iba más lejos Lo digo Ok 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 Te digo que canción A nadie le gustó Y dijeron que era una mierda De pinga De pinga De pinga De pinga Tu maldita madre De Chelocha Y el mejor El disco más pegado De Chelocha En su historia Y si tú entra A ver los comentarios Que cuando yo lo publiqué No sirve Los fanáticos Del alfa Estaban diciendo Que no sirve Te doy otro tema Otro tema Te doy otro tema Otro tema Te doy otro tema Pero Tontón Torontontón dijo Que no se oía a nadie Ah sí Es verdad No no El Torontontón Fue prendiendo al paso Y cuando prendió Prendió Oh Después a mí me gustaba El disco Sí No te voy a decir que no Ok El Torontontón Oh linda De Rosalía Y Tito Kicha Eso se pegó al tiro No Eso se pegó al tiro Eh Que otro disco Déjame ver El loco de Chimbala El loco de Chimbala No Sion Eso duro pila Para pegarse Pero después que se pegó Fue un juidero Que no hunde Dembow Dembow específicamente Pero Bueno Que es un heidel Pero es un heidel Para curarse Porque él es un chamatito Que es lo que le gusta Llevar al contrario Gogodán Tampoco a nadie le gustaba Sí Pero Gogodán Lo salvó el TikTok Tú lo sabes No importa El TikTok Pero oye Oye Los que no gustan No gustan El Tito Lo salvó Gogodán La mamá de la mamá No gustan Tampoco Era una mierda Diablo Ese tema Si lo criticaron Si Esa si yo me acuerdo Lo que le dieron Saco de esta anda La mamá De la mamá Y después Ese reina Está con Bustarrán El loco Ok Pues entonces Te espero a las dos Pero filmado Eh No quiero cotorra Sí 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 Yo voy a Mil pesos Yo voy a filmar Que no va a durar 15 días El tema Pegado Dice que pegado Y si Dale Rochi está ahí todavía Eh Rochi Yo no esperaba Eso de usted Oye No el tema No es Es que 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 me odio Porque tú no odias Hacia mí Y el Tú empañas a Rochi Por el tema De ahora Tú dices Sí Sí Porque tú puedes Tu opinión Tiene que ser Como tú la dices Pero Y tú Te vamos a demostrar Que me hizo Rochi A mí En el lanzamiento De la república Bueno A lo mejor Rochi Estaba en otro mundo Que me ha pasado a mí Y no te saludo Ah bien Después de No está bien Vamos a dejarlo ahí A la 2 Nos vemos allá O sea Todo esto Todo esto Se traduce A un saludo No A una vaina De que Tú y yo Somos amigos Porque Fuera de todo Tú y yo Somos pana Tú y yo Nos hemos reunido Y hemos hablado Y todo Tú me has apoyado Y yo te he apoyado Full ¿Y qué pasó? Yo creo Una lealtad En mí Hacia ti ¿Verdad que sí? Ok Y yo te llevo Yo te llevo ahí ¿Verdad que sí? Y resulta Que después Como que Tú me haces foco Y yo Oh Pero yo pensé Que full No era mío Pero yo no soy tuyo Pero Un ejemplo Un ejemplo Meca Y si Rochi Tuve un mal día Este día ¿Tú sabes Lo que me dijo Monocoblan En el baño? ¿Qué? Eso pasó Porque nosotros Tenemos una careta Y yo nunca había Hablado mal De Rochi Eso Una vaina Salió De la boca De Rochi Eso que él dijo No Monocoblan Rochi Pero si él dijo eso Fue porque Rochi Me dijo Y Monocoblan Solo tiene los ojos Está bien Hablamos a las dos Me voy ahí No pues responde Monocoblan Oye Si Monocoblan No me dice nada A mí Yo me digo Me hago de cuenta Que Rochi no me vio Como tú estás diciendo Eso Como que Tú andes con el soldado universal Y tú no me viste Tú no me viste Foch Por ejemplo Tú no me viste Pero después El soldado Se me dijo No loco Lo que pasa Es que tú Todo eso Todo eso Se traduce Al final No eso Se traduce A que Yo era tuyo Y tú no eras mía Nunca A eso se traduce ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú El primero Que iba diciendo Que yo soy un lambonazo De Rochi ¿Y tú sabes por qué Tú lo dices? ¿Por qué tú lo dices entonces? ¿Tú sabes por qué Lo dices? ¿Entonces no me digas ahora Que en qué momento Yo lo demostré? Porque tú eres un lambonazo Sí, sé Estoy dolido Estoy dolido Porque yo pensaba Que él era mío Estoy dolido Pues entonces Mira Mira Yo te vi Y no te saludé Yo hablo mentiras Porque yo veo todo A ver Yo hablo mentiras Explíquese bien compañero Que no te entendí Yo te vi Y no te saludé Yo hablo mentiras Porque yo no te veo Porque yo veo todo No entendí Que se explique así Como tú dijiste Espérame Eh, eh, eh Dime Me quito Sigue hablando del tema Está bien Le vamos a seguir dando Dice Azequi Azequi sí lo vi Sí no lo vi Pero tú sabes la historia Ok, míralo ahí ¿Se acuerda el saludo de Azequi? Que todo el mundo dijo Que Rochi no rió Él no vio Azequi Entonces yo era suyo Compañero Usted no era mío ¿Verdad? Oh Ve como que se ve Que Quien era el de la careta Entonces ¿Quién era el de la careta? Yo Dime Tú eres comunicador Y vaina Y analista Y video Está bien Ya yo lo entendí Ya yo lo entendí Entonces ya yo Después de eso Dejé de lamberle a Rochi Como decían Que yo le la envía Porque yo lo defendía Yo solté eso ya Ya yo hago mi trabajo Yo Ustedes Rochi Hizo una vaina mal Se dejó usarlo Lo usaron Lo están usando Rochi Usted está en su No tenía que grabar Con el alfa ahora Ya esa es mi opinión A mí no me importa Que Rochi se quille Porque total Rochi No me paga a mí Entiendo Ok Pero en esta ocasión Si yo soy tú Salga yo algo Entre nosotros En lo que sale El tema En lo que sale El tema Borra esas publicaciones Porque tu Tu lado de comunicador Le está viciado Por un saludo de Rochi O sea al final En este en vivo Descubrimos Que tú Tú Estás hablando Mal del tema Sin salir Algo que tú No has escuchado Porque tú Le tienes de marro Rochi Yo no no tengo Demas Rochi Es un juicio Esas pruebas Que tú presentas No Vamos a poner un juicio Está viciado Tienes que inhibirse Del caso Hay mucha gente Que no saben Cuál es el término Luis no te lo va a decir Sobrita no te lo va a decir Capricornio no te va a decir Esa inhibirse De un caso Yo lo mando Todito Todito Eso tigre Que hace podcast Porque yo lo suapeo Porque yo no leen Ni se nutren Yo trato en la vida Hermano De madrugar Que yo no duermo Mucha gente Es ahora que yo Trato de nutrirme Con cosas Tú tienes que Inhibirte Del caso Hasta que salga Hasta que salga El tema Google Yo sé lo que inhibirse Quédame al margen Quédame al margen ¿Cómo habla de eso? ¿Eh? No, no quédate al margen Abandonar Se llama En este caso Es un juez Un juez Se inhibe Porque el pana Puede tener un sentimiento No neutro Del acusado Puede estar del lado Querellante O puede estar del lado Del querellado Por muchas cosas Porque los jueces Tienen que ser Neutros En ti no hay Una neutralidad Porque por un saludo En el evento De república Tú tienes Sentimientos Con Rochi Porque yo lo mencioné Ahora Tú dices que Esto es por eso Ya Porque yo se la edad Es por eso Tú sabes a quién Si yo se la tengo Porque no aguanta la presión Al alfa Si yo se la tengo Pero a Rochi no Ok Tú sabes por qué Porque el alfa Me bloqueó a mí Porque yo hice Un comentario de él Está bien Tiene derecho Pero si tú No aguantas Si tú No claro Pregunta ¿Por qué él tiene derecho? Cero Que el botón de bloquear Si no es que tiene El botón de bloquear Dice Rochi Que él graba Con quien él quiera Eso es verdad Señor Rochi Se graba Con quien usted quiera No Todo es porque Grabó con el alfa Y está a los pocos De por medio Ese es el problema El problema Aquí se reduce A que es El alfa Y a los pocos Que están El problema No es con Rochi Nadie tiene Rochi tiene Cero tasas De mechazo Los tigres Que todo el mundo Apuesta Que me lleve El diablo Y a mí Al alfa Tú no estás entendiendo Eso es verdad Pero tú sabes Qué Qué me dijeron A mí ayer ¿Eh? ¿Sabes lo mejor De la alfa De la alfa De lo que yo Tú sabes lo mejor Lo que yo dije No No Porque él tiene La bastante Inteligencia emocional Para nunca Responderte Ni absorber Lo negativo Pero eso no va a quitar Que yo lo dejé de hacer Ya No te veo más nunca O sea Tú nunca me vas a salir Ni en el feed Porque Instagram ahora Hay gente que uno no sigue Eso es verdad O sea Para evitar Esta virtudura negativa Que te estoy trabajando aquí Porque hay muchas personas Que como tú Han perdido su carrera Porque se dejan programadas De gente como tú Así mira Y le meten todo Lo día Una cosita aquí Y aquí Y aquí Y le llega un punto A esa gente De tener una inseguridad En su carrera Que pueden tener Paro del mundo Y dice Este no vas a pegar Porque Furano Dijo que no se va a pegar Entonces para evitar eso Se bloquea la gente Así Lo que hago Se le llama Bloquea energía negativa Ahora tú sabes Lo que yo escuché ayer Que me dijeron En cuanto A lo de Rochir alto Y tú Que mejor debe Que mejor debe Cuarto y no favor Yo no dije eso Yo te dije Lo que escuché Que me dijeron Una persona ¿Y qué? ¿Quién te hace de favorecer? ¿Cómo? Es Rochir Tú lo sabes Digo por la vez De la cárcel Por la vez De la cárcel No me debe Nada Yo Tú eres que Estás hablando De la aguayaba ¿Por dónde vas a aguayaba? Rochir no me debe Nada Yo a Rochir no le he pedido Nunca una canción Yo a Rochir nunca le he pedido Un cumpleaños Yo a Rochir nunca le he pedido Nunca le he pedido Nunca le he pedido Un máster de nada Ni que me dé cien mil pesos Ni nada Que grave es que Rochir Que es el mejor Que es el mejor en lo que hace Porque tiene talento Y no puede desperdiciarlo Porque lo peor que puede ser Un hombre desperdicia su talento Yo le he pedido A Rochir Yo le he pedido Compañero Dame una entrevista Eso yo le he pedido Compañero ¿Te puedo dame una entrevista? No Oye como dinero Tú no necesitas dinero Ni nada Ni nada de eso ¿Entendiste? Para que sepa Yo no molesto A los artistas Se quita ahí Yo nunca le he pedido nada Es que tú no necesitas Nada de nadie ¿Por qué? Sí Todo el mundo necesita Algo de alguien Pero yo en este caso No 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 busco Incomodidades De los artistas ¿Qué incomoda De un artistas? Mándame si en el pueblo Eso O cántame Te cumpleaños de gratis Hay mil cosas Que pueden un artistas Sentirse quillado contigo Y sacarte los pies En mi caso Esto no es así Ahí entra lo que tú mencionaste ahorita Dice que mucha gente Dicen que estoy hipócrita Porque tú no te quites Entonces él no me debe favores Pero que yo no dije Que tú le debes favores Yo dije que me dijeron eso Fue ayer No fue más nada Pero él no me debe favores Porque Claro Porque en ese hipotenusa Ahí somos Roch y yo Que tenemos la relación Te vas a dar energía Ah pues tú le llegas a todo Es la que te lo psicópatas Porque yo sé que Yo sé que si yo Si yo mañana Yo ni lo quiera Tengo un bobo Y yo lo llamo A ver Le digo Compañero Bregueme esto Que tengo bobo De igual De igual Porque uno 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 cosecha Lo que siembra Meca Y en este caso Tú cosechate Esa ignorar Que te dien Que tú te has dolido Ocho meses Yo coseché Esa ignorar Que me dien Ni sabes Lo que está Tampoco Y tú estás logrando El caso Muchísimas Que es el tipo Más odiado Del género Que es el que lo otro Bro A mis amigos Que yo considero De la música urbana Todos En sus momentos Más frágiles Yo voy a caer Yo estoy De acuerdo O no con ellos Pero vamos a hacer Reduciendo Todo De que La tasa de rechazo Es con el Arcea Los foques Porque estamos Nosotros En el proyecto Y no es roche No quieras Meter a roche En la ecuación Deja roche Tranquilo Está bien Lo que usted Diga Yo no Lo que decían Que pelas De bandera Era lo más duro Eso es lo que están Hablando Mierda De un tema Que ni ha salido Que ese era el fin Sí pero Nosotros Lo que estamos Esperando En el en vivo Al alza Roche Ayer Yo nunca dije Que iba para allá O ya sé Que doble Por un saludo Yo nunca dije Que el alfa Y no Que iban Para los foques Por primera vez Junto Yo nunca dije Tú no pierdes Tú eres El fin No Ahora la gente Dale Yo dije Por primera vez Junto Tú eres Juez Tú eres psicólogo Tú eres Terapeuta No Entra a YouTube Ahora Y chequea ¿Sabes cómo dice Cómo dice el título Del tema Perdón Del podcast Dice Por primera vez Juntos Por primera vez La más China Y el jefe Y ya Dice Se acabe el mundo Hoy El alfa Diablo Tú eres el mejor Dice Y ahora 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 Tú eres duro Sí Yo estoy No lo mismo Que se sientan Los tres Vamos a zundir Que vamos a meter Y vamos a mandar Desde ahora Vamos a grabar Vamos a trabajar Ellos hay Demente Yo escuché Eso En el envío En el envío Y tú crees Que esto es algo Coño Esto es algo Eso es algo Que tú no crees Que se debe Superarse mucho Del género Que todo está Matito Y vaina Pero Tú No hace contenido Cuando hay gente Matándose Entonces ¿Por qué tú dices Que debería Acabarse Eso? No Acabarse ¿Tú dices No debería Acabarse? No Conmigo No hace contenido Yo no manejo Altita No Entonces Si lo altita No crean situaciones Nosotros no hacemos Contenido En torno De estas situaciones Por si Y en base A qué Vamos a crear El contenido Algo que está pasando Sucede algo Meca Existen Dos tipos De gente En youtube Creadores de contenido Que a los focos Y ustedes Los opinadores Y ya Lo que opinan De los creadores De contenido La canción Del alfa Y rogi ¿Qué es? La canción Del alfa Y rogi Un gran presente En la música Un contenido Un contenido Para nosotros ¿Y quién Quiero hacer contenido? Tú lo juntaste a ellos ¿Y qué Están haciendo ustedes? Ya entendí Opinando Podemos Tenemos derecho Sí Dedica mil Eso es lo que nosotros Buscamos Al final Ustedes Trabajan Para nosotros El diablo Es el postre Que tú querías Trabajamos Para ustedes Nosotros Por eso Seguimos La publicación Ayer Para que Dije Esto Por no Pueda hablar Durante Cuatro días Sí Yo sabía Que él No iba a aguantar Y yo hace cinco Preguntas Mele en vivo Yo sabía Y el de Peluña El lunes Cuando Tu opinión Y agar De hacer Diem Juntos Y que Para matar Y que La vida Pero Él Invirtió Su computadora Para que haga eso O sea Estar trabajando Para ti Sin tu pagar Sí Siendo un peso Entonces te digo Que tú eres psicóloga Psicólogo Y le trabajas A menos No Yo aprendí Yo Cuando tenía la trenza Como tú Así Ay Yo tenía Una olla Del diablo Loco Y yo Dije Si yo Para que yo No me quite Este traje De revolucionario Yo no voy Para ningún Lago Tiene un bajo A mierda Arriba Con Pile moca Arriba Porque Cree Se cree El más Real Y lo Más Real Lo más Real Lo más Real Lo más Recheta Lo más Rabacuco No tiene una cama De leer Y por qué tú Criticas La olla Entonces Cuando tú Estabas como yo Así Tú estabas En olla De granada Porque el ser humano Dios le dio A menos que tú tengas Un problema motoro Del cuerpo O tengas No yo no tengo nada más A Dios Pero yo entiendo Mental o algo Pero si tú estás saludable En la vida Dios te dio Dios te dio A ti La misma Oportunidad que yo El mismo espacio Que yo Para que tú Te hagas Haga cosas grandes Si tú te quedas Quedado Por tú llenas De resentimiento Por ponerte ciego Con De la vida Sin estar ciego Problema tuyo Yo no critico A los pobres Yo critico A la gente Que puede hacer Cosas por su vida Pero no Las hacen Por una U otra razón Pero yo estoy Haciendo mi diligencia ¿Qué es lo que tú dices? Ah pero Entonces tú estás diciendo Una cosa Y te estás contradiciendo Con otra Porque tú estás diciendo No Pero basado En mi experiencia Cuando yo tenía 30 Tú te estás Yo me lo estoy Atrasando el éxito ¿Por qué? Sí Porque no No soy objetivo Sí Estoy Mi opinión Está cegada Por un saludo Como tú dices No Rochi Sí Total Y por un bloqueo Del ánimo Totalmente Porque tú lo dijiste Tú sabes a quién Yo le monto pil y de todo A fulano Porque me bloqueó O sea que tú eres Maldito terapeuta Loco Me está dando Una terapia del diablo No 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 soy terapeuta No soy terapeuta Es que las cosas son evidentes Nada Por los pobres pegados Entonces cuando salgan Es que eso es lo que va a suceder Entonces como es algo evidente Así que es algo evidente Pero era irresistible Pero era irresistible Lo del mayor y el alza Y no pasó nada Fue un bonito momento Meca Y fue chévere Hicimos todo lo posible Del mundo Para que este tema Esta colaboración De los frutos Pero yo no estaba Involucrado en eso Ok 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 vamos a hacer algo Y aquí tenemos Entonces Entonces yo le meneo Oye Tenemos los dos altos y tamaduros Tenemos los cuartos Y tenemos los medios Va a fallar Oh O sea que tú Se lo vas a meter Por los ojos a la gente A terror Pero que ese Dile al presidente Que deje de hacer promoción Dile a Coca-Cola Que no haga promo Tú le vas a dejar Todo Así al aire Y al destino Pero el todo De promo no vale Te lo dijiste ahorita La para cero uno No Ni el de la para cero uno Meca Te digo algo No salgas de tu casa Que ya te ha acostado En la cama Y Deja que el destino Te alimente Te va a llegar Un arroz Si un arroz No Tengo que ir a comer Para el comedor De mi mamá Ahora No No lo vas Nosotros 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 Tengo que salir Hacen mi diligencia Ah No Que si el tema Nos gusta Nos va a gustar Ahora Está bien El compañero Que está diciendo Déjame decirle al compañero Puedo decirle al compañero Dime Meca Como 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 No se puede Promocionar la canción Pero yo Se le puede Meter los ojos A la gente La canción Escúchame Meca Quédate acostado ahí Y Y el destino El destino Se va a llevar Un plato de comida A la mesa Diablo Ey tú Tú eres un psicópata Cuando Cuando los popis Estén cantando Estén en boda O el pecado Yo mismo Voy a hacer Vídeo Cuando te he pegado Yo mismo Voy a hacer Vídeo Si se pega El tema No 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 Necesitamos No No Necesitamos No De ti No Que vivan Los pobres Que vivan Los ricos Los ricos En su yate Oyendo Yo tengo que Identificarme Con los pobres Porque yo Tengo Ustedes son brutos Yo soy brutos No Pobre y rico Pobre y rico Ya Está pegado Está pegado Está pegado Tú no está Entendiendo Venga Venga ¿Qué es lo que existe En el mundo? ¿Qué es lo que existe En el mundo? Meca Pero ¿Tú te acuerdas Lo que pasó Con Pila de bandera? Que también fue eso Que Eso fue que alejaron No importa No importa No importa No importa No importa ¿Qué es lo que hay En el mundo? ¿Pobre? ¿Y qué? Pigue el otro Ok Y si nosotros Rochi le canta A los pobres Y el alfa Le canta a los ricos No No Tú no escuchas Tú no escuchas El tema Tú no puedes saber No pues Te doy mi opinión Objetiva Ahora sobre el tema Está bien Te voy a dar mi opinión Objetiva Como tú dijiste Que yo me estoy atrasando El éxito ¿Verdad? Y tú eres una persona No 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 Escúchame Yo no quiero que tú de opinión Porque yo no quiero Que tú No quiero que tú de opinión Es que yo no la cambiando Opinión No la cambio Ya Pues déjala Déjala para el palmar Este para el miembro Porque tú Tengas Un par de días No la de ahora No la de ahora Ahora mismo No la de Por favor Dale después Cuando tú Por favor Porque tú Tú no eres ¿Por Melvinco entonces? Ponlo ahí A suena un chin No No te lo voy a poner Tú vas a tener Que darme ese video En YouTube Obligado Pero tú no necesitas Mi video Ni mi video Tú no dijiste Rami Tu opinión No Pero tú Tu opinión No Pero tú Dice Seki Que me deje guiar Que me deje guiar Seki no Él está bien Lo necesitamos Así Ay coño Yo opinión Un comentario Diciendo El álbum Salió Y ustedes Tiraron un disco Y digo yo No salió Yo lo vi La gente Se monta en ola La gente Se monta en ola Los pobres Los ricos Tú vas a escuchar Esa canción En un yate Y la vas a escuchar En un callejón Tú no te entendías Va a ser un fenómeno Tú dices La canción En verdad A pesar de todo Yo no quiero Que fracase La canción Porque la gente La gente Malinterprete O la publicación Es tuya Se nota Que yo quiero Que fracase ¿Y qué gano yo Con que esa canción Fracase? Llénate tu ego Del opinador Vidente Que más acierta Ahí le doy una galleta Rochi Tu odio el alta Tú estás equivocado Porque yo no tengo ego Eso eres tú Que tienes ego Yo no tengo ego Yo no tengo ego Bueno también Pero qué ego voy a tener Yo dime Yo Un tigre en olla Como tú dices Yo no tengo ego No Es que Eso no define Si tú tienes La razón O no Porque tú siempre Siempre Acudes al dinero A la olla Yo acudo A Yo acudo A los A los A los Aciertos Yo Apelo A A los resultados O sea Entonces Si una gente Me manda a mí Una opinión Diciéndome Que ese tema Es una mierda Yo le digo A la gente Opinen ustedes Ya yo estoy apotando A que el tema Va a fracasar Alguien te dijo A ti también Que el tema Promete Si alguien te lo dijo De 100 gente Una te dijo Que está bien Y tú no lo subiste Te lo voy a decir yo Para que tú lo subas Pero es que yo no estoy Criticando a Rochi Por eso Yo estoy criticando O sea Yo no estoy criticando Que el tema Va a fracasar Ok En algún momento Yo dije Que no se va a pegar El manejo Que tú no lo escuchas Como tú puedes Yo te dije a ti Que en este momento No era el momento De esa canción Porque Rochi Ahora mismo Está en su mejor momento Después del proceso Que él pasó Entonces Rochi No necesita grabar Con nadie Ahora mismo ¿Y qué pasa? Esas opciones Ok Pero escuchamos Ok Este es un asunto De necesidad Este es un asunto De necesidad O un asunto De música Este es un asunto De oportunidad Y Rochi Ahora mismo No la necesitaba Esa oportunidad Porque le suma Grabar con el alfa Por el nivel O sea O sea Si yo tengo 10 millones Y tengo una oportunidad De sumar 2 millones A 10 millones O si yo tengo 10 casas Y tengo la oportunidad De agregar Una casa más A mis 10 casas ¿Y tú me estás hablando Del interés? No, no la cojo No, de resultados De oportunidades Estoy hablando De oportunidad Tú me abriste La oportunidad Ya tú me abriste La vaina A mi importancia ¿Y por qué La oportunidad Tiene que ser En un momento En el que tú No ten tu pick? No Dime tú Porque Si tú dices Que su madre No casa A 10 casas Un ejemplo ¿Por qué Tiene que ser En el momento En el que A aquel Le van a quitar Su casa? ¿Quién le está quitando La casa? Tú te pusiste el ejemplo Y te perdiste Ahora ¿Quién le está quitando La casa? ¿Quién le está quitando ¿Quién le está quitando La casa? Se le fue Se le fue Hasta el internet ¿Qué es lo que se le fue La luz? No tiene inversor Señores ¿Vieron Cómo se demonta? Ustedes vieron ¿Vieron Cómo se demonta? Una opinión Sesgada Yo espero Que este vivo Recorre el mundo Este vivo Recorre el mundo Y que